porque tres locales fueron clausurados en Urdeza, Norte de Guayaquil, durante un operativo liderado por la Intendencia de Policía del Guayas. El comisario indicó que uno de ellos funcionaba como discoteca cuando solo tenía permiso para restaurante. Veamos. La Intendencia de Policía del Guayas y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron operativos en el sector de Urdeza, al Norte de Guayaquil, para constatar que bares, discotecas y locales comerciales estén funcionando con los permisos debidos. Por incumplir la normativa, tres de estos locales revisados fueron clausurados. En el primer lugar pudimos visualizar que habían personas que estaban libando afuera y libando dentro del establecimiento, lo cual está prohibido y esta actividad recae sobre una inseguridad sobre la ciudadanía. En otro sitio se desarrollaba un evento musical. Algunos de los asistentes se mostraron inconformes con el accionar de las autoridades. Me parece un atropello que invadan prácticamente un lugar de distracción donde viene gente sana. En este establecimiento, que es una discoteca, tienen el permiso de bomberos como restaurante, por lo tanto, al no constar la actividad que se refleja, el personal de bomberos procedió con la clausura. Los operativos se van a ejecutar en distintos sectores de la urbe. Hacemos un llamado de atención a la ciudadanía de que estos establecimientos que desvían su actividad económica van a ser clausurados. Informó Adriana Peralta.